... Buenos días a todos, estamos en Episcan, la primera fábrica de mascarillas quirúrgicas en Canarias... ...con todas las certificaciones que nos obliga la Agencia del Medicamento... ...y las normas ISO 9001, 14.000 y 45.000 y EMA. Hoy tenemos aquí la visita súper importante para nosotros, de don Antonio Alarcó y de Manuel Domínguez... ...que su apoyo en este caso es vital para la industria, en este caso a Canarias. Nosotros defendemos que, de alguna manera, tenemos que reindustrializar Canarias... ...y hemos aprovechado esta pandemia para poder fabricar un producto que nos hace falta ahora, día a día... ...y que posiblemente tardaremos algún tiempo en dejarlo de utilizar. De todas formas, nuestra idea es quedarnos en el mundo sanitario, es que las administraciones públicas... ...se conciencien del producto fabricado en Canarias y que nuestros hospitales, desde hoy... ...puedan tener las mascarillas de Piscán, con toda la normativa que corresponde... ...y que las puedan tener utilizando todos los servicios sanitarios. Yo quisiera hablarles más, yo soy un profesional que está en la política, encantado, de forma voluntaria... ...estoy de senador, pero soy jefe de servicio de cirugía y me dedico... ...la mascarilla es un instrumento sanitario que llevo yo hace 45 años, todos los días... ...con lo cual quisiera transmitirles que es imprescindible como producto sanitario es importante hacerlo. Detrás de esta mascarilla, que es una mascarilla quirúrgica, que pronto habrá la FF2 que hay que hacerla... ...y me alegro mucho que lo puedan hacer en esta fábrica, es imprescindible. Hay garantía de esta y de otras que sean como esta. Garantía, hay pensiones, hay seguridad social y detrás de otras mascarillas no hay seguridad social... ...no hay pensiones y no hay garantía. Y eso tiene un costo. Y evidentemente la competencia desleal de un producto que detrás no hay pensiones es masiva. Y esta empresa que es Canaria, y yo no juego al nacionalismo porque jugar Canaria, que es muy importante... ...que es europea, que tiene todas las garantías europeas, es algo importante que se haga aquí. Y como decía mi amigo y compañero Manolo Domínguez, y además que sea con una garantía clara... ...y que la industria canaria, que puede ser muchísimo más importante de lo que hay, haga una apuesta valiente. Con lo cual la competencia que está habiendo con los otros productos farmacéuticos, productos que vienen de fuera... Me gustaría aclararlo, ¿por qué pueden competir al cero, 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 no sé qué? Porque detrás hay muy pocas cosas que justifiquen, con lo cual se puede hacer. Un nuevo sector en Canarias. Hemos visto como esta pandemia ha reconocido que el sector industrial en Canarias es débil. Hemos visto como esta pandemia ha tirado de la economía en sentido negativo cuando se nos ha desinflado el sector turístico. Y por lo tanto, sin descuidar, sin desatender, sin dejar de mimar a ese sector que tanto necesitamos en esta tierra... Tenemos que ser conscientes que la representación de la industria en nuestro PIB es sumamente débil y necesitamos de empresarios como don Tomás. Él ha reconocido públicamente algo que a mí me ha llamado la atención porque ha dicho... He constituido esta sociedad para no dejar a mis empleados en el paro. Ese es el sentir de un empresario canario, es el sentir de un empresario real, que no solo trabaja y apuesta e invierte por tener una rentabilidad económica, sino al mismo tiempo piensa en su familia empresarial, en su gente, en sus trabajadores, en esos que quizás, sin tenerle a él al lado, se hubiesen quedado hoy en la calle, cobrándonos el desempleo. Por lo tanto, yo tengo en mi mano una de esas producciones que han llevado a cabo en estos momentos, estas mascarillas, en donde ciertamente reconocía que la competencia en cuanto a precio va a ser complicada, pero esto tiene un know-how, tiene detrás una producción que merece una apuesta firme desde Canarias, desde el sector privado y, cómo no, desde la administración pública. Tenemos que hacer un llamamiento hoy aquí, para que, entre todos, podamos crear sinergias y que esas sinergias lleven a la recuperación económica de nuestra tierra, que, sin lugar a dudas, merece y necesita de empresarios de este calibre.